Hola, soy Gustavo Castro Soto y formo parte de la organización Otros Mundos con sede en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Bueno, mando un saludo muy fuerte y solidario a todos los compañeros y compañeras de IPS que durante 40 años han estado manteniendo este premio Mufi de Tellier para visibilizar la lucha de los defensores y defensoras de los derechos humanos por la defensa de la tierra y los territorios también en toda América Latina. Muchas felicidades por este aniversario. Pues me preguntan por qué es importante este premio de derechos humanos y este premio en especial internacional Mufi de Tellier. Y me cuesta mucho trabajo porque por un lado ojalá no existieran los premios de derechos humanos porque eso implica que sigue habiendo gente que está dando su vida y que está luchando por defender la dignidad. Ojalá eso no fuera necesario. Sin embargo, me parece importante porque visibiliza la lucha que mucha gente está haciendo. Hay muchos pueblos, hay muchos grupos, organizaciones en todo el continente, en todo el mundo que actualmente están defendiendo la vida y defendiéndola contra este sistema, contra este capitalismo atroz, contra este sistema patriarcal que está acabando con la vida de los pueblos. Y de alguna manera este premio Letelier pues es un premio que visibiliza esas luchas. Y hace 40 años Ronnie fue asesinada y curiosamente después de 40 años otra mujer increíble y también una mujer muy digna y también una mujer muy luchadora como fue Berta, estamos en este momento festejando que Berta de alguna forma ha sido sembrada en todos los pueblos. Que Berta no la sepultamos, Berta se multiplicó, Berta no la sembramos, digo Berta la sembramos, Berta no la sepultamos. Berta se ha multiplicado en los pueblos, en la lucha, se ha multiplicado en las esperanzas de toda la gente que lucha por un mundo mejor, lucha por un mundo distinto para todos y todas. La manera más honrosa de tener a Berta presente es tenerla presente en las luchas y nosotros también participar activamente de esas luchas por el bien de este planeta.